Muy buenas noches y bienvenidos al resumen informativo. Desde el lunes 20 de enero que nos ha dejado los siguientes titulares. Continúan las labores de mantenimiento que se realizan en los diferentes centros educativos de Algeciras. El mantenimiento por parte del Ayuntamiento de los colegios algecireños es un trabajo diario con el único objetivo de que los escolares y docentes desarrollen su labor diaria en centros educativos con infraestructuras dignas. Los ocho municipios del campo de Gibraltar presentarán una vez más su oferta turística de forma conjunta en el stand de la Mancomunidad de Municipios. Con el eslogan Déjate conquistar, la comarca pretende transmitir una imagen positiva que transmita la potencialidad de la zona y sus atractivos en gastronomía, historia, eventos deportivos, cultura y el entorno. La Fundación Márgenes y Vínculos ha inaugurado la exposición Sonríe sin drogas en el IES Ciudad de Algeciras que junto al Instituto Cursal han sido los dos centros educativos de la ciudad que han participado en el proyecto de la organización no gubernamental dirigido a prevenir la adicción a las drogas entre los jóvenes. Las nueve personas detenidas el viernes pasado en una operación conjunta de la Policía Nacional y Guardia Civil contra el narcotráfico en varios puntos de la comarca del campo de Gibraltar han pasado hoy a disposición judicial. En esa operación realizaron 14 entradas y registros judiciales en Algeciras y otro en la línea. Actuaciones donde además de las detenciones han intervenido 37.000 euros, tres coches y varias armas que parecen simuladas, material informático, equipos de telecomunicaciones y diversa documentación relacionada con la actividad delictiva de la organización investigada. La operación denominada Operación Rubio se encuentra bajo secreto de sumario por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras y se investiga una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que está introduciendo grandes cantidades de hachís por la zona costera de La Ballerera. El Ayuntamiento de Algeciras y la Junta de Andalucía a través de la Belegación Territorial de Cultura firmarán un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades con motivo del 25 aniversario del Museo Municipal. Ha sido uno de los temas abordados en la reunión que han mantenido hoy el alcalde de la Ciudad José Nacional de Andalucía y la Belegada Territorial de Cultura, Mercedes Colombo, entre otros representantes de ambas instituciones. El convenio de colaboración para la organización e impulso de actividades con motivo del 25 aniversario del Museo Municipal de Algeciras se realizará a través de la Agencia de Actividades Culturales de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. Así lo han explicado los máximos responsables de las instituciones implicadas en esta iniciativa, Ayuntamiento y Junta, que hoy se han reunido en Algeciras para hablar de este y otros asuntos de interés relacionados con la cultura en un encuentro que han vuelto a enmarcar en ese clima de sintonía constante. ...y trabajar por el bien de todos los algecireños y algecireñas en todo lo referente a la actividad cultural que pueda existir o que va a existir, que ya existe gracias al trabajo de Pilar Pintor, pero que, bueno, desde la Junta de Andalucía podemos colaborar. Y en eso nos hemos centrado, en la colaboración que vamos a tener a partir de ahora a través de la Agencia de Actividades Culturales con la ciudad de Algeciras. La ciudad de Algeciras creo que tiene mucha importancia dentro del campo de Gibraltar y, por tanto, pues necesita del apoyo de la Junta de Andalucía. Hablamos de buscar proyectos que nos mejoren, que sean Algeciras cada día más referente. Y en vez de encontrar pegas como teníamos antes, y no es, siempre el no por respuesta. Hoy en día encontramos propuestas, buscar acomodo, ver cómo se enfocan los proyectos y tener realidades que Algeciras vaya cada día más en proyectos culturales. Se han podido abordar diferentes temas, por destacar uno, importantes, los 25 años del Museo Municipal, que contaremos con la colaboración de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía. Y la propia delegada ha comentado que se concretará en un convenio que será a través de la Agencia de Instituciones Culturales. Reitero que esta nueva Junta de Andalucía, este nuevo Gobierno del Cambio, que además hace solamente un día que tenemos que celebrar que nuestro presidente tomó las riendas de la presidencia de la Junta, y se ha notado bastante el cambio, sobre todo ya solamente no a nivel Andalucía, en el campo de Gibraltar. Yo tengo que agradecer a todos mis compañeros ese apoyo tan importante al campo de Gibraltar, al desarrollo de toda la política, ayudando a todos los ciudadanos del campo de Gibraltar. Desde el Gobierno Municipal, el alcalde ha subrayado por último el compromiso de los representantes del Ejecutivo Andaluz de trabajar codo con codo con el Ayuntamiento de Algeciras para sacar adelante los proyectos, mejoras e inversiones en espacios culturales de la ciudad. Los ocho municipios del campo de Gibraltar presentarán una vez más su oferta turística de forma conjunta en el stand de la Mancomunidad de Municipios. Con el eslogan, déjate conquistar, la comarca pretende transmitir una imagen positiva que transmita la potencialidad de la zona y sus atractivos en gastronomía, historia, eventos deportivos, cultura y entorno. El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano, y el vicepresidente de Turismo, Daniel Perea, han presentado la agenda de actividades que se va a desarrollar durante la próxima semana, del 22 al 26 de enero, en el stand del que la institución comarcal dispone en IFEMA para acudir a la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Más de 30 empresas colaboran para que la presencia del campo de Gibraltar sea un éxito, un espacio que estará ubicado entre los que ocupan el stand de Andalucía y el de América, con mucha visibilidad. Queremos proyectar una imagen positiva de nuestra comarca, de sus ocho municipios, ocho destinos, como yo suelo decir siempre, distintos pero complementarios entre sí, y todos unidos por la naturaleza, la cultura, el deporte y dentro de un enclave privilegiado, el de nuestra tierra, que es el Estrecho de Gibraltar. El Día de la Comarca se celebrará el jueves día 23. Se van a promocionar eventos como la Carrera del Eurotrail o el Tercer Congreso de Ecoturismo de Algeciras, entre otros. Y el stand contará además con un espacio gastronómico con degustaciones para promocionar la gastronomía campo gibraltareña. Además, se va a presentar un proyecto que de la mano de Segitur tiene como objetivo realizar un análisis de nuestra comarca como destino turístico. Presentaremos el proyecto, uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos por parte de la mancomunidad, que es el campo de Gibraltar, un destino inteligente. Será de la mano de la empresa Segitur, de la empresa dependiente del área de turismo del Ministerio del Gobierno de España, como ya ha dicho el presidente, y está orientada a hacer un análisis exhaustivo de los diferentes destinos que tenemos en nuestra comarca para elaborar luego un plan estratégico que nos indique las acciones a tomar para mejorar la gestión de los mismos. El viernes 24, el stand comarcal nuevamente será escenario y punto de encuentro de emprendimiento campo gibraltareño, de forma que las distintas empresas puedan mostrar sus iniciativas y proyectos. Por último, presidente y vicepresidente comarcales han agradecido muy especialmente el apoyo recibido por las empresas patrocinadoras de la presente edición, como Soto Grande, Sociedad Anónima o Santa María Polo Club, entre otras. Concretamente, Alqueciras también tendrá representación en esta importante cita. La delegada de Turismo, Susana Pérez Custodio, ha señalado que de Fitur siempre salen muchos contactos que quieren invertir en la zona. Es por ello que esta feria es uno de los marcos principales donde actúa Alqueciras en materia de turismo. La ciudad llevará la figura de Paco de Lucía, la ornitología o el buceo. Precisamente, nuestra ciudad presentará este miércoles el tercer congreso de ecoturismo y ya el jueves se presentará la guía secretaria de Alqueciras con curiosidades y detalles poco conocidos de nuestra ciudad. Creo que es el principal escaparate que tenemos para mostrar esa imagen buena de Alqueciras y de la comarca, esa imagen en positivo y ese potencial tan grande que tiene Alqueciras que muchas veces cuesta sacarlo de lo que son esas fronteras de la comarca. Por su parte, el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, no ha cuestionado hoy la sostenibilidad económica de que el Cabo de Gidaltar acube a la Feria Internacional de Turismo con un exam propio. Para Alqueciras, si se quiere continuar presentando a la comarca en un espacio propio, el de Mancomunidad, habrá que pensar en nuevas fórmulas por los altos costes y por qué la colaboración de empresas privadas se está agotando. Pero esta fórmula que se viene utilizando, pues vemos que se va agotando. Y como se va agotando la fórmula, hay que buscar otra fórmula. Y entonces eso es lo que nosotros planteamos, que es la financiación de Fitur, que es muchísimo dinero el que cuesta. Nosotros no contamos con él, como financiación pública no lo tenemos, si no cuesta por la financiación privada no podíamos estar. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es la fórmula. Y si queremos seguir, y vuelvo, estos ayuntamientos, los ocho que forman Mancomunidad, tienen mucho que decir. La delegada municipal de Urbanismo, Jessica Rodríguez, ha presidido una reunión del Consejo de Gestión de la Gerencia de Urbanismo en la que se han tratado diversos asuntos de trámite. Urbanismo ha concedido licencias a la empresa Netgia Andalucía para realizar obras de adecuación en el polígono industrial la amenaza a dos particulares para la construcción de piscinas, para el cambio de uso de un local a vivienda y para la adaptación de locales destinados a las actividades de clínica dental y de cafetería sin música. Finalmente, a preguntas del PSOE sobre la guardería del Saladillo, la delegada de Educación, Laura Ruiz, ha informado de que las obras están en el proceso de finalización y que a continuación se solicitará a la Junta Andalucía el Código del Centro. Según dijo, el objetivo es que en el mes de abril se pueda llevar a cabo la matriculación de escolares de 0 a 3 años para el próximo curso. Igualmente, se ha aprobado requerir a la diócesis de Cádiz y Ceuta el cumplimiento del convenio suscrito en su día con el Ayuntamiento de Algeciras para la restauración del Centro de Acogida La Esperanza, situado en la barriada de pescadores. El PSOE de Algeciras asegura que han logrado que el equipo de gobierno requiere al Obispado de Cádiz que pague la parte a la que se comprometió para restaurar la Casa de Acogida La Esperanza ubicada en la barriada de pescadores. Los socialistas señalan que aunque han conseguido que se reclame que se cumpla el acuerdo, no encuentran explicación a que el centro de acogida permanezca cerrado desde 2014 cuando Algeciras necesitaba y sigue necesitando, dicen, un albergue para atender a personas en riesgo de exclusión social. El viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva, entiende igualmente que la instalación lleva seis años cerrada cuando el gobierno local asumió el coste casi por completo de la obra de 31.000 euros y el Obispado solo se comprometió a devolverle 9.000 euros que recibió de una aseguradora. Lo que ha decidido hoy la Comisión de Urbanismo es requerir el pago de los 9.000 euros que el Obispado debió transferir al Ayuntamiento cuando terminó la obra en 2015 y lo hace después de que el grupo municipal socialista esté exigiendo a la delegada de Urbanismo desde julio de 2019 que aclare los pagos hechos por el Obispado por esta obra. Los socialistas, una vez que han conocido el convenio suscrito por el gobierno local y el Obispado en 2015, han planteado nuevas preguntas y seguirán reclamando decisiones. Continúan las labores de mantenimiento que se realizan en los diferentes centros educativos de Algeciras. El mantenimiento por parte del Ayuntamiento de los centros algecereños es un trabajo diario con el único objetivo de que los escolares y docentes desarrollen su labor diaria en centros educativos con infraestructuras dignas. En este sentido, la delegada de Educación, Laura Ruiz, ha explicado que en solo dos semanas se ha tenido que reparar y pintar de nuevo la puerta de entrada al Colegio Alfonso XI, en dos ocasiones, ya que esta había sido arrancada por completo. Por otra parte, se está trabajando en la reconstrucción, reparación de grietas y posterior pintado de parte del muro pequeño del patio de entrada al Colegio Adalides. También en la reconstrucción de la pileta de la fuente de recreo en la Escuela Infantil Manuel Tinoco, reposición de numerosos tubos fluorescentes que se habían fundido en varias aulas del Colegio San Bernardo, así como la reparación en la que actualmente está inmersa la Brigada de Mantenimiento del Ayuntamiento de una importante avería de agua en el patio del Colegio Santa Teresa. La Delegación de Fomento del Ayuntamiento de Algeciras va a poner en marcha talleres, jornadas de sensibilización y cursos subvencionados por la Consejería de Economía, Conocimiento de Empresa y Universidad a través de la iniciativa Andalucía Compromiso Digital. Se trata de una formación presencial y gratuita cuya inscripción debe hacerse online a través de la plataforma de Andalucía Compromiso Digital. Las acciones a llevar a cabo ya están publicadas en la página web andaluciacompromisodigital.com y el plazo de matriculación está abierto. Si bien se trata de trámites sencillos a aquellas personas interesadas en algún tipo de ayuda o asesoramiento pueden obtenerlo en la propia Delegación de Fomento en la Plaza María de Molina sin número, en horario de mañana. La selección de admitidos en cada grupo se hace por parte del compromiso digital teniendo en cuenta el orden cronológico de las inscripciones online en la plataforma hasta completar los grupos. A la finalización de cada formación a los alumnos se les proporcionará un diploma acreditativo homologado por la Junta de Andalucía de la formación recibida. La portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha formulado una batería de iniciativas en el Parlamento Autonómico, concretamente más de 50, con el fin de interesarse por el grado de desarrollo de las medidas aprobadas por el Gobierno de Andalucía, conocido como el programa de contingencias de cara a la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea. La parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha mostrado su preocupación por la lentitud en la puesta en funcionamiento de las medidas comprometidas por el Ejecutivo Autonómico. Señala que la comarca afrontará el 1 de febrero la nueva situación sin que la Junta haya sido capaz, dice, de poner en marcha la inmersa mayoría de sus compromisos. Con el objetivo de fiscalizar el desarrollo de las medidas por el Gobierno de Moreno Bonilla, Nieto ha interpelado a su Ejecutivo sobre las actuaciones desarrolladas, el presupuesto previsto y el cronograma de ejecución de todas las actuaciones. Asimismo, señala que este programa debe tener una ejecución rápida y una dotación económica suficiente para hacer lo posible, para que tenga la credibilidad que merece y para que no se convierta en una nueva frustración para una ciudadanía harta de anuncios que en demasiadas ocasiones, según Nieto, no han pasado del papel a los hechos. La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken pide a la ciudadanía para sobrevivir después de que la convocatoria del Instituto Andaluz de la Mujer le dejara sin subvención. Situación delicada la que vive la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken después de que el Instituto Andaluz de la Mujer le deje fuera de la convocatoria para optar a subvenciones y poder desarrollar su actividad como lo llevan haciendo desde hace 30 años. Desde la asociación señalan que ha sido un varapalo que también se han llevado muchas ONGs de Andalucía y de la comarca como son el caso de la Fundación Márgenes y Vínculos, la Coordinadora Alternativa, la Fundación Cruz Blanca o la Asociación El Avío. En cuanto a la duda que tiene la ciudadanía sobre su posible desaparición, Rocío Benítez, presidenta de la asociación, ha señalado que no van a cerrar y que van a saber sobreponerse a esta situación pero en este camino es primordial apuntan la ayuda de la gente. Las personas piensan que vamos a cerrar, no es que vayamos a cerrar, al revés, lo que queremos es hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a todo el pueblo al cual nosotras estamos siempre a su servicio para poder seguir trabajando, para poder seguir atendiendo a estas más de 3.000 personas que atendemos nosotros a nivel anual y no solamente una ocasión sino dándole un servicio integral y bueno, yo pienso que si Victoria Ken después de 30 años echar al cerrojazo, la ciudadanía se quedaría resentida igual que estamos ahora mismo nosotras. Por otro lado, Benítez ha señalado que la Administración Autonómica les ha hecho un agujero de 30.000 euros que provienen de servicios a personas que no van a cobrar. Recibir subvenciones o recibir financiación para realizar proyectos, mejor dicho, porque es lo que hacemos nosotros, recibir financiación para ejecutar proyectos, es tener una mano de obra muy barata para poder llegar a darle cobertura a estas personas que no son tan favorecidas por la sociedad en la que vivimos y puedan tener unos servicios que no se pueden costear de otra forma. Victoria Ken es una asociación sin ánimo de lucro que nació en Algeciras hace 30 años y que trata mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Además de realizar esta actividad, Victoria Ken también brinda terapia psicológica y sirve de banco de alimentos a la ciudadanía entre otras muchas actividades. La Fundación Márgenes y Vínculos ha inaugurado la exposición Sonríos sin Drogas en el IES Cidad de Algeciras y que junto al IES Cursal han sido los dos centros educativos de la ciudad participantes en el proyecto de la organización no gubernamental dirigido a prevenir la adición a las drogas entre los jóvenes. Se trata de la primera edición del programa que ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad impartido en centros educativos de Algeciras, la línea y Ceuta con los de 226 participantes. Este que ven es el resultado del trabajo que la Fundación Márgenes y Vínculos realizó durante 2019 en varios IES de Algeciras, la línea y Ceuta. El objetivo del programa desarrollado ha sido trabajar con los jóvenes en materia de prevención de la adicción a las drogas. Es una forma reflexiva donde ellos aportan también sus puntos de vista. El año pasado fue la primera edición y el resultado de ello tenemos esta exposición tan magnífica. También se han generado cómics, vídeos y en este año esta exposición va a circular por otros centros educativos del campo de Gibraltar y iremos generando nuevos materiales que serán visualizados por nuevos alumnos. La idea es que el chico realice dentro de nuestras actividades de prevención una labor de reflexión pero a la vez con sus elementos que ellos mismos han generado otros chicos reflexiones y de alguna forma irradie todo lo que estamos planteando. Desde los centros educativos participantes como el IES Ciudad de Algeciras y el CURSAL entienden la necesidad para la sociedad de estos programas cuyos resultados consideran que son siempre muy positivos. El trabajo que hicieron pues salieron muy emocionados y viendo que había servido para algo sobre todo después de verse reflejados porque el vídeo ya lo vimos cuando terminó el curso verse reflejados ellos en que habían hecho cosas en que habían participado en hacer eslogan en hacer pequeños pequeños vídeos pues eso les motiva y el que iban a presentarlo a otros alumnos a otros centros entonces ha sido muy satisfactorio La experiencia es muy positiva porque trabajamos con alumnos de segundo y de tercero también el tema de la prevención de drogas fue un taller bastante intenso de varias sesiones y los chiquillos la verdad que les gustó mucho la actividad y ellos bueno para mí es positivo porque siempre que viene gente de fuera les da una charla les explica en su lenguaje cercano con sus propias experiencias ellos nos comunican que para ellos ha sido muy positivo Los centros educativos participantes reciben un informe con los resultados del programa para continuar trabajando en el mismo objetivo en materia de prevención contra las drogas tanto educadores como AMPAS junto a los alumnos en esta primera edición del proyecto se han alcanzado 266 participantes un número que se prevé superar hasta llegar a los 600 ya que se va a aumentar el número de centros educativos en otras zonas que no sean de especial sensibilidad como en esta ocasión y además en más localidades de la comarca Y hoy ha comenzado el reto de Javier Carlier un vecino alquecireño que recorrerá 2.400 kilómetros desde Roma hasta Santiago de Composela con el fin de recortar fondos para combatir el cáncer infantil y la diabetes se estima que este viaje le llevará tres o cuatro meses y los fondos serán gestionados por la situación por una sonrisa y por la fundación Diabetes Cero el pasado miércoles fue recibido en el Ayuntamiento de Alqueciras por el alcalde de la ciudad José Ignacio Andaluce quien le mostró todo su apoyo en esta aventura y ha querido poner en valor esa clase de iniciativas que llevan los colores de la ciudad allí por donde van Tenemos un ejemplo de solidaridad y tenemos también unos colectivos que van a recibir una ayuda para seguir trabajando en hacer más llevadero la patología de sus familiares y también hacer más llevadera la obligación que tienes de proteger a los tuyos El ejemplo de un esfuerzo importantísimo de muchos muchos miles de kilómetros para al final llevar una reflexión y una ayuda a las personas necesitadas Me propusieron el reto de hacer andando desde Roma hasta Santiago y este domingo lo voy a llevar a cabo el culpable es mi gran amigo Manolo que al final no me puede acompañar y entonces una vez que voy a hacer este reto tan importante para mí pues lo vamos a dedicar a dos enfermedades una de ellas me toca un poquito cerca que es la diabetes porque una hija mía es diabética y otra es el cáncer infantil La Junta de Gobierno de la Real Antiquísima y Venerable Cofradía del Santo Entierro María Santísima de la Soledad ha acordado que la procesión de esta hermandad que se celebrará el viernes Santo 10 de abril cuente con un tramo de su recorrido en completo silencio sin acompañamiento musical para favorecer la inclusión de personas autistas Es el objetivo de esta iniciativa que pondrá en marcha la Cofradía del Santo Entierro la próxima semana de pasión en Alqueciras para así favorecer el respeto e inclusión de personas autistas con hipersisibilidad auditiva o cualquier otro tipo de trastorno de esta índole Estas personas en especial niños se ven sometidas a un fuerte estrés por el exceso de ruidos o sonidos fuertes razón por la cual tienden a evitar todo tipo de eventos y celebraciones pudiendo desembocar en casos de autoaislamiento La decisión acordada por la Junta de Gobierno de la Cofradía busca por tanto fomentar el acercamiento y participación de estas personas y sus familias a la Semana Santa de Alqueciras conservando sus valores tradicionales en el marco de una sociedad más inclusiva y justa para todos El escritor alquecereño Álvaro Calvete Aguilar ha presentado en el Centro Documental José Luis Cano su último trabajo literario El Camino del Rey en esta historia épica y fantástica ambientada en Andalucía los compositores John Cuat y Javier Máñez han puesto la banda sonora del libro que se puede escuchar al mismo tiempo que se lee gracias a una aplicación de realidad aumentada del precio de cada libro vendido se donará un euro a la asociación de la ELA la esclerosis lateral amiotrófica de Andalucía El Camino del Rey aborda la historia de Amir un joven comerciante de Abnor que iniciará un difícil periplo para hacer frente a los muchos desafíos que le esperan en pos de demostrar que él es el candidato idóneo para ocupar no solo el trono sino también el corazón de la princesa Snagnac se trata de la cuarta obra literaria del profesor y escritor algecireño Álvaro Cabete que define esta obra como un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal donde también el lector adquirirá los valores que le hacen falta para llegar a ser un auténtico rey La historia tenía muy claro que quería que fuese una historia épica es una historia fantástica y que está ambientada en Andalucía pero en una versión alternativa y fantástica de Andalucía donde toda la localización y todos los personajes o casi todos están escritos al revés entonces por ejemplo cuando el protagonista viaja a Cádiz se encuentra que allí está el caballero Zidak que es al revés o cuando viaja a Málaga se encuentra con el caballero Agalán y son ocho caballeros de las ocho provincias porque el rey de Sulán Nala que al revés es Al-Ándalus pues para buscar su sucesor él pretende hacer una serie de pruebas para demostrar que esas personas hay varios candidatos y esas personas pues están preparadas para ser rey y en cada zona se encuentra un caballero que lo pone a prueba para demostrar un valor diferente la valentía la honestidad el compañerismo y de ese modo pues demostrar que está preparado Las ilustraciones del libro son obra del joven de 13 años Aitor Ruiz mientras que John Kat y Javier Máñez del grupo Anti Atlas son los autores de la banda sonora del libro y que se puede escuchar al mismo tiempo que se lee gracias a la aplicación creada por la empresa Fortleaf de realidad aumentada a través de código QR el delegado de juventud que estuvo presente en el acto Javier Vázquez destacó la obra de Álvaro Calvete como un referente literario de la ciudad Un escritor un joven creador de Algeciras que lleva pues ya muchos años delitándonos a todos con sus relatos para los que le venimos siguiendo hemos podido disfrutar de libros como La Alianza de los Reinos que fue su primera novela más de corte juvenil y esta vuelve un poco al corte juvenil por eso no solamente es un escritor sobre todo es un maestro y esa propia novela nos vuelve a hablar de esa didáctica está hecho desde el punto de vista didáctico para que llegue a la jaula Álvaro es referente de Algeciras ha sido embajador nuestro allá por Kansas durante tres años y lleva la bandera de Algeciras allá por donde va por tanto aquí el apoyo municipal siempre a todos los jóvenes creadores y esperando pues que lleguen muchos más libros de Álvaro y que lleguen a los bestsellers que seguro algún día va a conseguir el precio de cada uno de los libros que se vendan se donará un euro a la asociación de Hela la Esquerosis Lateral Amiotrófica de Andalucía y las imágenes que van a ver ustedes en unos momentos corresponde a la inauguración de la exposición más madera de Julio Castilla que se muestra en el centro documental José Luis Calo la exposición permanecerá abierta al público de lunes a viernes de nueve de la mañana a ocho y media de la tarde hasta el próximo veintiocho de febrero y este fin de semana se ha celebrado el primer torneo de debate escolar ciudad de Algeciras en el centro cívico doctor Ventura Arjona han sido doce los equipos participantes compuestos por alumnos desde tercero de la ESO hasta segundo de bachiller provenientes de diversos colegios e institutos de nuestra ciudad el instituto Isla Verde ha sido el ganador del primer torneo de debate escolar ciudad de Algeciras la iniciativa ha contado con la participación de alumnos de los institutos San José Virgen de la Palma Montecalpe Huerta de la Cruz Puerto Blanco Isla Verde Getares García Lorca y Los Pinos cada debate ha enfrentado a dos equipos cada uno de los cuales le ha correspondido defender una postura a favor o en contra sobre el tema nos prepara el sistema educativo para el mercado laboral a la gran final ha llegado dos equipos el equipo del instituto Isla Verde y el colegio Montecalpe en este evento que está incluido en la oferta educativa municipal ha sido organizado por el excelentísimo ayuntamiento de Algeciras y la asociación de debate Emilio Castelar presidida por Alberto Pérez Mesa el ayuntamiento de Algeciras es el segundo en llevar a cabo uno de estos debates en toda Andalucía después del de Sevilla El pasado viernes el alcalde de Algeciras junto a la delegada de Cultura Pilar Pintor recibieron en el ayuntamiento a la directora del estudio de danza Adagio Ana Rosa Ruiz Gavira el estudio celebra este año su 40 aniversario y contará con clases magistrales de flamenco y danza estilizada Durante la reunión Ruiz Gavira expuso a los responsables municipales las actividades que tienen planteadas para este año 2020 con motivo de su 40 aniversario estas comenzarán el próximo 22 de febrero con la masterclass de flamenco y danza estilizada que ofrecerán Úrsula y Tamara López antiguas alumnas de la academia y grandes figuras de este arte en nuestro país queremos hacer masterclass en el estudio que el 22 de febrero tenemos una masterclass con las bailarinas Úrsula López y Tamara López como ha dicho nuestra delegada han sido bailarinas principales del ballet nacional de España y también tenemos otro masterclass seguramente en octubre también con un bailarín también del ballet nacional así mismo también ha querido agradecer al alcalde y a todo su equipo de gobierno el compromiso y apoyo a este gran proyecto por otro lado la delegada de cultura Pilar Pintor ha puesto en valor la labor cultural y social que llevan a cabo y que ha dado a nuestra ciudad grandes referentes de la danza han pasado por allí muchísima gente que hoy son grandes bailarinas bueno pues puedo recordar a Úrsula o Tamara López pero bueno también bueno pues ese punto de partida que fue Lola Manteca que para todos los algetireños pues es en mayúsculas la danza y agradecerles todo el trabajo que además ellos vienen hoy a presentarnos de todas las actividades que se van a programar con motivo de esos 40 años donde el ayuntamiento por supuesto va a estar colaborando no solo con la cesión del teatro sino también en otros proyectos por último Ruiz ha indicado que están muy contentos de haber concretado en este primer encuentro las líneas a seguir para llevar a cabo de forma cotidiana todo el programa de actividades de cara a este año 2020 este fin de semana se ha celebrado en la sala La Gramola la competición de baile el primer Urban Dance Battle del campo de Gilaltar este evento ha sido organizado por Spirit Urban Dance Variety en colaboración con el Ayuntamiento de Alqueciras esta competición de bailes urbanos individuales ha contado con un jurado de alto nivel así como con un DJ y beatboxer de reconocida trayectoria campeón mundial del tercer boss Loop Station Contest y subcampeón de España The Human Beatbox 2012-2013 un conocido colaborador del famoso programa La Resistencia como es Griso que se ha encargado de ponerle ritmo a este evento Ya es aquí todo lo que le teníamos que contar llega el momento ahora para los temas deportivos y mañana ya saben a partir de las 9 de la mañana volvemos en directo con más información que pasen una buena noche de esa mañana ¡Gracias!